¿Qué es el lenguaje visual? Vivimos en una época donde la imagen se ha convertido en la principal forma de expresar ideas. Es por tanto el lenguaje visual una herramienta fundamental que el alumnado debe manejar de forma crítica. El departamento de dibujo engloba una serie de asignaturas que nos permiten alfabetizar y enseñar a expresarse a nuestros alumnos con herramientas clásicas y novedosas a través de las nuevas tecnologías. Es necesario que el profesorado renueve la metodología y sirva como mediador en el proceso de aprendizaje de un alumnado cambiante que demanda ser protagonista de su propio proceso de aprendizaje. Partimos de la investigación. Tenemos como fin generar imágenes bidimensionales que perceptivamente aparenten tridimensionalidad, pero no sabemos cómo lograrlo. El alumno se convierte en partícipe activo del experimento a través de la guía del profesor. Comenzamos experimentando con la ventana de Leonardo, elemento básico en la generación de la perspectiva, y buscamos un dibujo de tipo geométrico. Esta técnica no nos servía para generar dibujos e imágenes más figurativas, pues esto supondría la representación de miles de puntos, por lo que un buen día, revolviendo en los armarios de la clase, encontramos un viejo proyector de transparencias. Utilizamos este artefacto, que podríamos bautizarlo como anamorfoscopio, y proyectando dibujos elegidos por los alumnos sobre una superficie inclinada, la idea era que estos dibujos, al ser fotografiados desde el mismo punto de vista de la lente, volvieran a tomar su imagen real. Realizando este experimento, comprobamos que efectivamente se corregían los defectos de alargamiento sobre el plano inclinado.